Vamos a explicar en esta lección la primera parte del esquema del flujo de la formación genética, lo que se llama la replicación. Recordemos que es el proceso del cual, a partir de una molécula de ADN, se fabrica una molécula nueva de ADN. Esto que tenemos aquí escrito representa la secuencia de bases nitrogenadas de una molécula de ADN. Por supuesto, está inventado, podemos escribir lo que nos dé la gana. Fijaros que tenemos dos líneas de letras, cada letra representa una base nitrogenada. A por adenina, T por timina, C por cidosina, G por monina. Y son dos líneas enfrentadas porque, recordemos, que la molécula de ADN está hecha de dos hebras de nucleótidos que están una enfrente de otra y que aparecen enroscadas formando una doble hélice. Aquí, para abreviar y para entender mejor el proceso, nos representamos el esquema de doble hélice. Simplemente escribimos la secuencia lineal de nucleótidos que tiene este trozo de ADN. Vamos a dejarnos primero en una cosa. Y es que las dos hebras son lo que se llaman complementarias entre sí. Eso quiere decir que, si yo arriba tengo escrito una A, debajo solo puede haber una T y viceversa. Y si arriba tengo escrito una C, debajo solo puede haber una G y viceversa. Eso se cumple de manera estricta. Y eso es lo que asegura, cuando ahora terminemos de explicar el proceso de replicación, que dentro de un organismo, las células que van apareciendo por mitosis, los cromosomas que llevan o el ADN que llevas, siempre exactamente igual. No hay modificaciones. Entonces, la información genética se mantiene dentro del organismo, siempre. Eso de que no hay modificaciones, podemos ponerlo un poco entre comillas. Porque realmente sí pueden existir. Esas modificaciones, esos cambios de la información genética que hay en la molécula del ADN, se llaman mutaciones. Y pueden ocurrir, y de hecho ocurren. Una mutación es un error en el proceso de copiar la molécula del ADN. Puede estar causada por muchas cosas distintas. Por factores externos, como una radiación. Por ejemplo, los rayos ultravioletas son agentes mutagénicos. Hay sustancias químicas que son agentes mutagénicos también. Y hay virus que son capaces de inducir mutaciones en el ADN. Las mutaciones, pues hay muchos tipos diferentes. Y pueden ser malas porque provocan un cambio en la estructura del ADN que tiene efectos perjudiciales sobre el organismo. Pueden ser lo que se llaman neutras, que es que, aunque exista ese cambio en el ADN, no tiene importancia en el organismo que tiene esa mutación. O pueden ser beneficiosas. Y de hecho, las mutaciones son uno de los motores de la evolución, del proceso evolutivo. Son uno de los factores que permite a los organismos adaptarse a las condiciones ambientales. Y permite que aparezcan especies nuevas. Por lo tanto, una mutación no siempre es mala. Tiene efectos positivos, incluso sobre el propio organismo o sobre la especie. Lo que pasa es que tienen la mala fama de que las mutaciones son malas. Muchas sí lo son, pero no siempre es así. Bueno, entonces, vamos a fijarnos que yo tengo una doble hélice de ADN estirada, y es necesario copiarla. ¿Por qué? Porque la célula sabe dividir. Y antes de que la célula se divida, tiene el organismo de este proceso de replicación. Entonces, para que se pueda copiar, lo primero que tiene que ocurrir es que las dos hebras se separen temporalmente. Se abra la duplicadera, si no es imposible. Y se abre por tramos. Se va abriendo poco a poco. Tenéis que imaginaros que es como si tuviéramos una cremallera que fuéramos abriendo con la estructura que sirve para abrir las dos mitades de la cremallera. Y a medida que se va abriendo, se va fabricando enfrente de cada pieza que se separa, de cada hebra, una molécula que es complementaria a lo que tiene enfrente. ¿Qué quiere decir complementario? Pues si tenemos citosina, se va a poner gonina. Si tenemos tirimina, se va a poner adenina. Si tenemos adenina, se va a poner timina. Y así sucesivamente. Y enfrente de cada hebra, se va a fabricar otra complementaria a esta que hay aquí. Fijaros que están pintadas de negro o de rojo. Para indicarnos cuál es la original, que es la que está escrita en color negro. Y cuál es la nueva, que es la que está escrita en color rojo. Que estén puestas al revés, para vosotros ahora mismo no tiene importancia. Si la tiene para explicar el proceso en profundidad, pero en este momento no hay que hacerle caso a esto. Pero fijaros bien que aquí tengo adenina enfrente adenina. Aquí tengo adenina enfrente adenina. Adenina, 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 adenina. T y así excesivamente. Y enfrente lo mismo. De manera que el proceso va avanzando como si fuera la cremallera abriendo la molécula y llega un momento en que se abre por completo y lo que tenemos ahora son dos moléculas nuevas o dos moléculas distintas de ADN idénticas entre sí. Esta de aquí arriba y esta de aquí abajo. De manera que esta de aquí arriba tiene una hebra de la molécula original, que es la que está escrita en negro y otra hebra, que es de nueva síntesis que es la que está escrita en rojo. Y la molécula de debajo igual. Conserva una de las hebras originales y tiene una hebra nueva, recién fabricada, gracias a este proceso. Fijaros bien que las dos moléculas que tenemos ahora son idénticas entre sí. Y eso se consigue gracias a esta característica que decíamos de que las bases son complementarias. Entonces eso asegura que, excepto que haya una mutación, lo que estaba comentando antes, el proceso de replicación es muy exacto. De hecho, evidentemente el proceso explicado en su totalidad es mucho más complejo de lo que acabo de decir yo. Pero una de las características que hacen que sea tan complejo es precisamente que es capaz de detectar posibles errores de colocación de bases en la hebra roja y sustituir esos errores. De manera que se reduce mucho la posibilidad de que haya estas mutaciones. Y aún así ocurre. Si viéramos la molécula con su estructura del doble hélice, aquí vemos eso que comentábamos antes, de que es necesario que las dos hebras se separen, se abra una burbuja que permita la fabricación de las hebras nuevas en frente de las originales. Y aquí tenemos lo mismo, pero sin poner las letras, una molécula con las dos hebras, se separan esas dos hebras, entran nuevas bases y se fabrican cadenas nuevas en frente de las antiguas. De manera que antes teníamos una única molécula y cuando termina todo el proceso tenemos dos moléculas, que son esta de aquí y esta de aquí. Cada una de ellas lleva una hebra original, la roja en este caso, y una hebra nueva, la azul en este caso. ¿Qué va a pasar después con esto? Como esto tiene lugar antes de la división celular, cuando la célula es herida por mitosis, cada célula hija se va a llevar, una se lleva esta molécula y otra se lleva esta otra, que son idénticas entre sí. Y eso asegura que todas las células del organismo tienen exactamente la misma información genética porque tienen copias idénticas del ADN.